¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Creo que nos llegó algo por correo. Voy a cerrar la puerta. ¡Ah! No, nada me lastimó nada. ¡Ah! Me envió una calculadora casi. ¡Nos vemos la! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¿Vas a ver? ¡Ay! 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 Tiene que prender la torre. ¿Qué más? Ah, ¿qué importa? Voy a guardarla. Apagarla. Sí, apagarla y guardarla. Sí. ¿Acá? Sí, ya sé cómo. Aquí. Ay, todo está callado aquí. Espero que no haya una avalancha aquí. No, no debe ser. No, no hay efectos de neumon. No, eso no existe. Sí, tiene efectos de neumon. No, no tiene que existir. Ah, quizá lo voy a separar una, Lucia. Ay, no, mire. Ok. Vale. Espero que no haya una avalancha. Uy, uy. Ay, macota, quédate tranquilo. Espero que no haya una avalancha. Tranquilo. Ay, tranquilo. Espero que no haya ese ruido. No, cu roar. Ay, mamá. Ay, qué pasa. Ay, qué pasa aquí. Ay, murder, weren't you? Ay, murder, love you. Ay, qué pasa. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Sigue avalancha! ¡Tendrías que cerrar la puerta! ¡La cerraré! ¡Uy! ¡Uy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ouch! ¡Uy! 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 ¡Temible! ¡Yo estoy pasando en pumo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tenemos coordenador! Ok, voy a... ¿Sabías que hay algunas cajas en la ciudad? Voy a ver si hay cerca. ¡Ay! ¡Hay una tirada! ¡Dejala o ya está! No sé. Mejor que... Ok. ¡La próxima vez más, mejor hermano! ¡Listo! ¡A ver! ¡Guau! ¡Qué grandieta! ¡Veo está por acá! No, 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 no sé si no. Ahora sí. ¡Uy! Ahora más corto... ¡Uy! Sí, tiene que... Tama, no voy a invitar a llamar... ...se le dice. Acá, acá, y acá. ¡Tan! Gracias.